...Venezuela, 10 vacunas, la gente vino caminando desde Venezuela, este chico es gran destreza, gran habilidad, pudo saber, pudo saber latino, ahora viene el chico de medallo, el de Medellín, el de Medellín Mor, a ver, a volar, veamos bien porque es muy difícil, mucho entrenamiento, muchos años sin trabajar para lograrlo, ok, coreografía, coreografía, vamos, vamos chicos que hoy nos empadronamos, hoy conseguimos los papeles, ahora, es el turno, el más esperado, el más increíble, el chico de goma, este chico no tiene huesos, no tiene calculadores, tampoco tiene papeles, no tiene nada, es no gel, es no plasticizado, oh my god, look at this, what, que increíble, que es esto, oh, a ver, a ver, a ver, y, a ver, fuérense los aplausos, se lo merece, a ver Madrid, solamente,